En Ocaña existen muy buenos silbatos del deporte de la cesta que pertenecen a Conaba. Sin embargo, en años anteriores, por algunos desacuerdos, no habían pitado los partidos del campeonato municipal. Ahora, con la nueva junta directiva, actuarán en el certamen en todas las categorías. Con la nueva junta que nombró para el comité, nos sentamos a hablar con ellos de presupuesto, porque el problema de ellos es el presupuesto. Entonces, nosotros llegamos a unos acuerdos, unos convenios con ellos y quedamos de acuerdo en que los precios que fueran asequibles a ellos y les pareció y contrataron los servicios de Conaba. Muy posiblemente, el campeonato municipal de baloncesto comience a finales del presente mes o inicios de mayo. Los partidos, según puntualizó Luis El Mono León, tendrá el apoyo del Colegio Norte Santandereano de Baloncesto.